Desgraciadamente, colaboradores muy cercanos a Andrés Manuel López Obrador, no quieren entender que no hay que quitarle los cachorritos a la leona. ¿Siguen escamoteando información? ¿Por qué no le dicen, por qué no le hacen saber todos los expedientes que hay en todos los crímenes y prevaricatos conocidos por todo el pueblo que han cometido los ministros de la Corte? ¿Qué intereses hay de por medio para que colaboradores muy cercanos de López Obrador no se los hagan llegar? Mire usted, no aguanta nadie un manotazo, nadie aguanta una auditoría y menos una supervisión de sus saberes mal habidos. Entonces, realmente, tenemos que empujar a que todo mundo diga lo que sabe. Es el momento de hacerlo. Quizás sea la última oportunidad. ¿No cree usted? Gracias por ver el video.